¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hay que tener que ver pescado no creas y uno como diablo lo va a ver pero y mirar uno como hay desubocado para acá la atarraya y mirar el maestro más que ahí te metes ahí, te agarra el chiflón, te jala no, no le cayó que es más infinito y mirar para allá, mirar